Edith Noenig nació en el distrito de Lobitos, Piura, en el norte del Perú. De niña viajó a Lima. Gustaba de pasear en los parques y calles de Miraflores y San Isidro en los años 60. Comenzó haciendo ballet clásico, pero fue el atletismo el deporte que atraparía por completo su corazón. Entrenó con mucho entusiasmo y a los 13 años venció en un campeonato nacional. Y luego en el campeonato sudamericano de mayores en Quito, Ecuador, en las pruebas de 100 metros planos y con vallas. Después de ardos años entrenándose para ser la mejor, a sus 20 abriles hizo historia un domingo 19 de octubre de 1975, en los Juegos Panamericanos de México, tras su merecida victoria en la carrera final de los 100 metros con vallas. Aquel grandioso día, la campeona tuvo dudas y temores antes de correr. Pero no por nada se había ganado el título de la gacela de oro. Así que se armó de valor y para cuando inició la carrera, se convirtió precisamente en una hermosa gacela fuerte y aguerrida. Que fue capaz de superar cada una de las 10 vallas en su corto camino de 100 metros, con una velocidad con la que sus competidoras ni siquiera podían soñar. Ese día el atleta hizo gala de sus mejores aptitudes y llegó en 13.56 segundos, estableciendo un nuevo récord sudamericano. Y aún hoy, es la mejor marca nacional en esa especialidad. Al regresar al Perú, recibió por tercer año consecutivo la condecoración de la deportista del año. Y merecidamente también le dieron los laureles deportivos. Hoy por hoy, todos aquellos que visiten el frontis del Estadio Nacional pueden observar su nombre allí. Porque este increíble deportista se lo merece. La campeona nos recuerda que a pesar de sentir miedo e inseguridad antes de enfrentarnos a un desafío, tenemos que seguir y luchar siempre, confiando en lo mucho que nos hemos esforzado para vencer. Porque la disciplina y la pasión que se le pone a lo que uno hace, es lo que nos lleva al éxito. La gacela de oro. Edith Noedding. La gacela de oro. Edith Noedding. La gacela de oro. Edith Noedding. La gacela de oro. Edith Noedding.